Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Bus Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una crítica muy especial. Pues sí, ya he podido ver lo nuevo de Alex Garland y tengo que decir que Guerra Civil me ha sorprendido bastante. Ahora vais a ver por qué. Con todo eso, empecemos. La película tiene una temática claramente fija y es que quiere marcar muy bien la crudeza de los reporteros de guerra. En todo momento se van a ver escenas bastante fuertes donde se pone en tela de juicio el trabajo de los periodistas de guerra. En tanto que se meten en medio de escaramuzas donde hay un montón de tiros y claro, se encuentran en un terreno entre molestar pero informar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los soldados que tienen que cubrirlos tienen dos trabajos. Primero defenderse a ellos mismos y luego defenderles a ellos. En ese sentido, la peli presenta un mensaje de crítica social bastante bien adaptado. A nivel de personajes tengo que decir que Kristen Dunst me ha gustado muchísimo. Creo que hace un papel de madraza y de mentora bastante guay, siempre teniendo en cuenta todas las cosas que ha vivido ella, en tanto que ha tenido un pasado turbulento. Pero como os digo, el papel de Kristen Dunst es lo mejor de la película. Luego hay una serie de secundarios que apoyan y fomentan el avance de la trama. Y la presencia de una niña que va a marcar el curso de la historia. A nivel de actuaciones no tengo ningún tipo de queja, creo que es una película con un reparto muy bien ajustado, pero lo mejor de la película no es eso. A nivel de dirección artística, la peli es un portento. No solo por el dinero que se ha invertido en la producción, sino cómo se plasman las imágenes y teniendo en cuenta que no es la película más larga de Alex Garland. Se plasma una América posapocalíptica en guerra civil donde el presidente está siendo atacado por un golpe de estado. Nuestros periodistas tendrán que ir hasta donde va el presidente para conseguir la exclusiva. Digamos que quien consigue la exclusiva, pues ganará todo el dinero que se pueda. Todo esto va a ser un viaje tortuoso de nuestros protagonistas de ir de una punta de Estados Unidos a otra. Mientras tienen que ir encontrándose con los sublevados y luego con el ejército de los Estados Unidos. La peli funciona, funciona muy bien. Sobre todo en su tercio final. A nivel de sonido, la película diría que está un poco por debajo de X-Machina, pero tengo que decir que los efectos de sonido de guerra, disparos, explosiones, está muy bien llevado todo. No es una película que tenga una banda sonora marcada, en tanto que se usan más los efectos de sonido para representar la crudeza que tiene la guerra. Y ahí la película funciona bastante bien. Con todo, creo que Civil War es una película de 9,5 sobre 10. Y no es perfecta porque aunque está bastante a la altura de X-Machina, yo creo que X-Machina es mejor. En tanto, que cuando ya has visto varias escenas de la película, no vas a ver nada nuevo. No va a haber giros de guión. Por tanto, decir que la peli tiende a repetir ciertas situaciones, pero te las recomiendo por tres puntos. Es directa, por tanto, te va a pelar a tus emociones sí o sí. Presenta una cosa que no se había presentado nunca en el cine, que son los periodistas de guerra. Y además, lo hace con un apartado técnico espectacular y con una crudeza digna de un director como es Alex Garland. Por tanto, y en conclusión, Civil War es una de las claras candidatas a película del año, pero yo solo os digo que si os sobran dos horitas, las invirtáis en ver Civil War. Os puedo asegurar que no solo vais a disfrutar, sino que además os va a emocionar.